Música Música Y contento lo cual con el día pasa a mí Mi aventura no es cuando me tratan para pasarle su truck O simplemente haribayos Mi amiga luneta Junto a nuestra soya, junto a nuestra inventa Mi amiga luneta Eta la gami bora altareng en upianar Mi amiga luneta Descurrirat se pereta clarirat Mi amiga luneta Junto a nuestra soya, junto a nuestra inventa Mi amiga luneta Eta la gami bora altareng en upianar Mi amiga luneta Descurrirat se pereta clarirat Ora a mitad tristo e to' aconselar Ora a mitad contento e to' celebrar Toda mi fantasía na' niete' realiza Da' tu forma cubo, besenta Gómez, puteame mi cantar Mi amiga luneta Junto a nuestra soya, junto a nuestra inventa Mi amiga luneta Eta la gami bora altareng en upianar Mi amiga luneta Descurrirat se pereta clarirat Mi amiga luneta Mi amiga luneta Junto a nuestra soya, junto a nuestra inventa Mi amiga luneta Eta la gami bora altareng en upianar Mi amiga luneta Descurrirat se pereta clarirat Iata la gami bora altareng en upianar Mi amiga luneta Yata la gami bora altareng en upianar Mi amiga luneta CC por Antarctica Films Argentina